Alexios, y va a ser todo un festín. No, a él no, comedme a mí, soy más sabrosa. Sí, sí, tú eres dulce como la miel, vamos, entra, se va a quemar el cordero. Toma, llévatelo a dormir. Sí, Pater. Cassandra. Tú, eres mi mayor orgullo. No lo olvides. Traerás a esta familia la gloria. Vamos. Vale. Te preocupas mucho. No te preocupas bastante. Si nos cuidamos los unos a los otros, estaremos bien. Por cierto, los rufianes dijeron que te andes con cuidado. ¿Que dijeron qué? Que el cíclope había puesto precio a tu cabeza. Talos, el puño pétreo, te quiere muerta. ¿Talos, el mercenario? Siempre me pasa algo. Espero que lo encuentres antes que él a ti. Es un miserable. Buscaré el camino al pueblo. ¡Jaire! Talos, el puño pétreo. Justo lo que me faltaba hoy. Otra nariz rota. Voy a tener que hacer algo al respecto. Vale, con la O se abre esto. Y para llamar... Eso es lo que quería yo. ¿Sabes lo que pasa? Con el mando se utilizan súper pocos botones. Mucho de menos el unicornio. Bueno, vale. Ah, ¿por qué? Espérate. ¿Dónde? ¿Dónde era? En el quinto. O sea, de forma no irónica. Yo juraría que... ¿Por qué no está? Ay, qué raro. Pues, que por cierto, nos vamos a poner mejor esto. Porque esto nos da... De ataque a full. Y sinceramente me interesa bastante más ataque a full. Lo que sí con esto sí que le voy a quitar... Eh, la cabeza. ¿Delante? Eh, y si te digo que es... Con la V. Ay, no me va a costar ni nada... Eh, acostumbrarme a estos controles. ¿Vale? ¡Yo! ¡Ahora! ¡Já, en la V. ¡Já, en la V. ¡Já! 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 Vamos Puta, 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 puta Vale Vale Que no quiero robar, que quiero bajarme Pero, ¿he venido yo? Mira, me he retrasado un poco con el pago Y ahora Marcos me dice que le debo el doble por los intereses No tengo tanto ¿El doble? Es un atraco Eso le dije yo a Marcos Ya lo conoces, él es radical Si le pagas no habrá más que hablar Dile a Marcos que ya le he pagado bastante No me inclinaré ante una, una mercenaria Ni ante alguien tan insensato que le pide dinero al cíclope ¿Al cíclope? ¿Así es como se ha comprado el viñedo? Mira, ya sé que estarías muerta de no ser por Marcos Que te sacó del arroyo de cría Pero sabes que lo que hace es una locura En eso llevas razón Olvida los dragmas Marcos y yo tenemos que hablar ¿Me estás dejando ir? Llévate al menos esta espada No es nada especial Pero es mejor que esa cosa oxidada que llevas Con el cíclope por medio Me hará falta Deberás poner firme a Marcos O los dos seréis historia ¿Tienes trabajo que hacer, Cassandra? Vale Queda poco tiempo para que el cíclope venga por ti, malaca Quiere su dinero No podríamos aplazarlo Cuando vuelva a Cepalonia En cuanto desembarque vendrá a matarte Si no lo tienes Venga, seamos civilizados No puedes esconderte tras tu gloriosa mistios para siempre, Marcos Te matará a ti, a la mercenaria Y a esa chiquilla que corre por ahí Claro, no hay problema Conseguiré esos dragmas Bien O vendré a ver como el cíclope te da de comer a las cabras Ah, Cassandra Esa sonrisa que luces me dice que Duris te ha pagado tus dragmas ¿Qué sonrisa? Me acabo de enterar de cómo conseguiste los dragmas para el viñedo ¿Estás chiplado o qué? Podemos recuperar el dinero, ¿no? Seguro que es posible Has hecho una promesa idiota, Marcos No la podemos cumplir Creía que eras invencible Yo quizá lo sea Pero tú no Ah, añoro los viejos tiempos ¿Te acuerdas? Era todo tan sencillo Tú, joven y solitaria, no tenías nada Y yo lo tenía todo Y te di el mundo Cefalonia en la palma de tu mano ¡Cassandra! ¡Alexios! Lo самое Casi Casi Este найд depende de todo Their jack Es como, demasiado conveniente ¿Sabes? Esa marca en verdad Pero Hombre Buenas Pues prepárate que La El juego que es Que pede Dead Space No, lo vamos a meter entre pecho y espalda De salida ¿Traes hambre? ¿Y si hacemos un trato? Yo hago algo por ti Tú haces varias cosas por mí Todos ganamos ¿No tendrás una oferta mejor? ¿Eh? Piénsalo ¡Espera! Eso ya Como veas ¿Qué regalo? Sin marcos no eras nada Y mira lo lejos que hemos llegado De huérfana en la calle a mistios con un cuchitril Y ahora el cíclope nos lo arrebatará todo No puedo protegerte de él para siempre Y también me matará a mí Oh, no te asustes de él Pero mírate ¿Cómo voy a enfrentarme a él? ¿Con qué armas? ¿Una lanza oxidada? ¿Y un arco roto? Ahí estás Esconderte en el templo como una rata No te salvará de mí, Marcos Drusilla Justo estaba hablando de ti ¿Ah, sí? Necesito esa madera, Marcos Los nuevos arcos van a ser la comidilla de la isla Pero no puedo hacer nada Si esos bandidos Siempre podrás ver la primera media hora O la primera hora, ¿sabes? Para ver si te merecen la pena Ya tiene un plan para librarse de esos bandidos Ah, ya me conoces Siempre preparada ¿Qué te he dicho? Removerá cielo y tierra si hace falta Me da igual quién lo haga Pero que destripen a esos bandidos Y pronto Una gran idea Pero yo, vaya, tengo que ir a casa Cassandra, tengo un plan para el problema del cíclope Ven a verme cuando tengas tiempo Si quieres tu madera Tendrás que arreglarme el arco antes Hmm, suelo pagar una vez terminada la tarea Pero esto va a paso de tortuga Sígueme Estos arcos me harán más rica que crecer ¿Así de buenos son? Se fragua una guerra Y los atenienses necesitan buenos arcos Para contener a Cassandra Imagino que todos ganáis algo ¿Quién eres, Marcos? Ya te deberías haber cansado de estas menudencias Harías una fortuna en la guerra Además, no eres una espartana de incógnito Eso fue hace mucho tiempo Soy de Cephalonia Déjame ver Vale Aquí tienes, como nuevo Este arco es tan fuerte como el mismísimo Heracles Pruébalo Dispara flechas a los muñecos Ok Con... Es que ese juego es mi punto débil Después de la puñalada En general, la puñalada de Dead Space En general Podría haber hecho este, pero a mí A ver Es que... Es que pas... Pasaron cosas súper turbias En verdad, en ese aspecto Quiero... Quiero ver... Atributos Es que me gusta mucho Que vaya el rollo Hassassin Pero al mismo tiempo me desentona por completo No soy el único que le pasa Ay me... Ay me... Ay me... Porque es como que me... Me... Me mola mucho que vaya así en rollo Hassassin Pero... Ouch Pues... Lo que te estaba diciendo, tío Voy a... A hacer la... La serie en cuanto salga el juego Pero... No sé Vale Tiene que entrar al rol Pero quiero seguir viendo Suele pasar Ya está, ¿no? Ah, y otro Hay otro ¿Por aquí dentro, qué? Hostia ¿Qué ha pasado ahí? Sí Bueno, ahora mismo está ella Yo estoy... Estoy que no estoy Deben de estar en alerta máxima Es que no te voy a engañar Me lo paso bastante mejor Haciendo lo que hago ahora Alguien estará haciendo ese ruido Debería echar un vistazo Se puede salir por ahí arriba No No por estas cosas es por lo que te digo que que prefiero bastante más tirar por este lado no me acostumbro que el botón de asesinato este si no pero o sea por lo que nos informamos se fueron se fueron ¿sabes? o sea no fue cosa del servidor como tal en general pasó mucho de muchas cosas y en un montón de sitios es que fue asqueroso tío todo lo que estuvo pasando alrededor de de todo son cosas que no tendría que pasar nunca ahora vamos a subir por por la polla de este hombre de lo que dices tú lógicamente o sea había un montón de cosas es que no no eran ni medio normales si no no pero si si de los que estábamos antes nos piramos la gran mayoría jaja pito si si chau 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 Ché. ¡Déjame! ¿Vale? ¿O una comunidad tiene total control? Ningunea a quien quiera. Y en ese servidor iba por comuna. O sea, si una comuna triunfaba, para adelante. Y si no triunfaba, pues come mierda. ¿Qué? Ché. Sí, 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 no. Sí, más de lo mismo. Pero vamos a pillar todas las ostracas, por cierto. Y después las hacemos. También vamos a pillar las misiones. Es que pulso el tabulador para quitar el mapa pensando que se va a quitar. Y lo que se hace es joder todo. ¿Qué pasa? ¿Cómo te fue con Marcos? Como siempre. No me ha pagado lo que me debe y ya estoy haciéndole otro encargo. ¿Por qué permites que te mangonee así? Le debo una, por algo del pasado. Ah, ¿te ha dejado dragmas? No es de ese tipo de deudas. Poca gente acogería una fugitiva a la que sorprende robando. Era una niña. Vaya, yo soy una niña. Y no me va nada mal por el momento. ¿Qué quieres, Febe? ¿Conoces Causos? ¿La ciudad al otro extremo de la isla? ¿Por qué? La gente está enfermando. Mi amiga Kina también. Es por unas fiebres. Dicen que es una maldición y que necesitan ayuda de los dioses. Ya sabes que yo no lo soy. Pero... Ícaro es... Al menos tenemos a Cassandra. Da igual. Seguro que puedes ayudar. Y cuando nos pasemos este juego al 100% con los DLCs tendremos a Eivor. ¿Habéis visto cómo ha intentado correr? No ha podido y el juego ha dicho, bueno, pues ando. Así como... No puedo, mierda. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo... Juego? ¡Que quiero quemar! ¡Por favor! ¡Jeje! ¡Jeje! ¿Por qué no arde? ¡Que arde! ¡Por qué no arde! ¡Si! 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 No arde! ¡Si! ¡Oh! ¡Por la broma! Yo que sé, es ignifuga! Por lo que sea. Será muy pronto, claro. Todo el mundo sabe que el fuego funciona así. Señor, usted arde El señor arde El señor arde Pues yo veo Yo veo al señor Que por lo que sea Ha sangrado Hay que pedir cierta Es como ir al médico Ha sangrado De sangrar Sí, sí, sí O sea De ese verbo What? Ok Oye ¿A nivel 2 Me puedo morir Por altura? Voy a comprobarlo Vale, nunca es mortal Sangrición Exacto ¿Ves? Vamos entendiéndonos A ver, vamos a hacer Esto siempre me hace mucha gracia ¿Vale? Esta es como la séptima vez Que me paso este juego ¿Vale? Esto Esto siempre me ha hecho mucha gracia Venga Señora Dilo tuyo Poderoso Poderoso ¿Vale?